¡Hola! Bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar esta rica salsa verde macha, perfecta para un pozole, ya sea un pozole verde o rojo. Y queda bien picosita y deliciosa. Y para prepararla, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. 8 chiles jalapeños verdes, un manojito de cilantro, 6 dientes grandes de ajo o unos 8 más pequeños, un cuarto de cebolla, media taza de aceite, y para sazonar la salsa voy a estar usando una cucharada de consomé de pollo en polvo o también pueden usar sal al gusto. Los chiles los voy a estar partiendo en 4 partes y les voy a estar retirando las semillas. En un sartén voy a estar agregando el aceite, lo dejamos que se caliente un poco y le agregamos los chiles jalapeños ya partidos, la cebolla y los dientes de ajo. Los mezclamos para que se frían muy bien. Aquí ya se sofreó muy bien todo. Ya los dientes de ajo ya se están dorando. Ahora le voy a agregar el manojito de cilantro partido un poco y le voy a apagar al fuego. Solamente lo voy a mezclar para que con lo caliente se cocine. Como ven aquí ya se redujo el cilantro, ya se hizo muy poquito. Ya con el fuego apagado se cocinó y vamos a dejar todo esto que se enfríe un poco para después licuarlo. Ya fríos todos los ingredientes, los voy a estar licuando. Le agregamos todo el aceite. Los tapamos y los llevamos a licuar. Y esta salsa ya está licuada. La vamos a estar vaciando aquí. Aquí ya le agregué el consomé de pollo en polvo y si no, le pueden agregar sal. Ya si ustedes quieren que esta salsa les quede aún más líquida, le pueden estar agregando otra media taza de aceite. Y esta salsa ya está lista para disfrutarla. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó, denle un like, comenten, suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video y sean los primeros en verlo. Y compártanlo en sus redes sociales para que amigos y familiares también puedan hacer y disfrutar esta rica salsa macha verde para acompañar cualquier platillo o un rico pozole. Vamos a probar la salsa, a ver cómo está de picante. Yo la voy a estar usando para acompañar este rico pozole verde. Aquí se la voy a mezclar y vamos a ver cómo está. Mmm, quedó deliciosa y bien picocita, perfecta para acompañar el pozole. Espero y se animen a prepararla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!